Pues verán que no da explicaciones, como nadie da explicaciones de lo ocurrido ayer en San Martín de Valiglesias, en un municipio donde han sido detenidos 17 diles, entre ellos la propia alcaldesa. Si eso hubiera ocurrido en tiempos del partido Puellar, hubiera tenido alguna relación con mi partido, no duden que ahora mismo todo sería diferente. Y creo que al final estos casos pesan más para unos que para otros, así que bueno, espero que le pidan la misma transparencia y explicaciones que nos exigen a los demás. Y bueno, pues ahí lo ven, ¿qué es lo que está diciendo Ayuso? Una cosa tan compleja como, oiga, ¿la Fiscalía no debería mirar en todas partes? ¿No debería perseguir la corrupción en todas partes? Digo yo, no sé, ¿les parece muy extraño? Vamos a ver, a la Fiscalía ha habido que remitirle, por indicación del Partido Popular, toda una serie de casos por valor de más de 300 millones de euros, en los cuales, o qué casualidad, todos los que se les habían olvidado, todos eran para un lado. Se pueden ustedes imaginar para qué lado, ¿verdad? Vale, ¿de qué se acordaban? No solamente se acordaban, sino que se pegaban por intentar investigar el famoso contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso, el de Tomás Díaz Ayuso, un contrato por valor de 55, ¿dean ustedes? ¿millones de euros? No, 55.000 euros, ¿vale? Que era la parte que él se ha llevado por hacer todas las labores de logística, de encontrar las mascarillas, de traerlas, unas mascarillas que funcionaban perfectamente, no hubo que devolver ninguna. Por cierto, una parte de los lotes se vendió por debajo de precio, porque los habían comprometido ya por un precio más barato, y cuando las fueron a entregar, dijeron, oye, si ya las tenemos pactadas a este precio, las entregamos. 55.000 euros por las labores de intermediación para conseguir traer las mascarillas, ¿vale? Pero a la Fiscalía, pues se la había olvidado, había tenido ahí un pequeño con nato de amnesia, y había tenido un errocillo, y se le habían olvidado, pues por ejemplo, los contratos, qué casualidad, por los cuales se le daban ayudas en mitad de la pandemia, ¿a quién? Al conglomerado, al entramado de los negocios de los padres de Pedro Sánchez. ¿Se le había olvidado? Se le había olvidado. ¿Qué más se le había olvidado? Pues se le había olvidado, por ejemplo, todo el entramado por el cual una empresa del marido de la vicepresidenta económica, de Nadia Calviño, resulta que se dedicaba a gestionar el dinero que entregaba por ayudas del rescate europeo, ¿quién? Su mujer en su ministerio, y se le había olvidado, ¿no? Se le había pasado. O, por ejemplo, otro tipo de contratos por valor de unos 300 millones de euros de concesiones, para la compra de mascarillas, para la compra de gel, para la compra de tal, donde ha habido problemas de todo estilo, sobreprecios, cosas extrañas, unas ligan a un proveedor habitual de ávalos, otras ligan a proveedores habituales de salvadorilla, pero se les habían olvidado, porque ¿quién se va a fijar? Oye, en 320 millones de euros, ¿quién se va a fijar, hombre? Oye, y si resulta que aparece, ¿cómo te va a llamar la atención un caso político, verdad? Si aparecen los padres de Pedro Sánchez, o si aparece el marido de Nadia Calviño, o si aparecen personas relacionadas con salvadorilla, ¿verdad? Bueno, pues esta es la historia, esta es la historia, así de triste, así de patético. ¿Y qué es lo que hace la prensa de izquierda? Es decir, oh, qué utilitarismo, cómo están utilizando la fiscalía. Hay que tener la cara, pero de hormigón, de hormigón, ¿eh? De hormigón armado, para estar viendo lo que quieren ver ellos, y no ver una montaña de más de 300 millones de euros, que yo no sé si hay o no hay. Lo que sé es que si la misma fiscalía dice que un contrato que ha supervisado la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid y no ha encontrado nada, en el que hubo concurrencia de todo el que se quiso presentar, en el que se ha analizado por la propia fiscalía y en el primer escrito en el decreto de la fiscalía dijo literalmente, no vemos ni el más mínimo indicio racional de posible carácter delictivo. Ahí pegándose las fiscalías por ver quién conseguía meter el cuchillo, por ver quién conseguía entrar y demostrar que era más hábil para los fines de un señor llamado Pedro Sánchez, pero no habían visto los contratos de la familia de Pedro Sánchez, no habían visto los contratos del marido de Nadia Calviño, no habían visto los proveedores habituales, con muchos de los casos, en muchos de los casos, directamente habiendo enviado mascarillas que no funcionaban, que habían tenido que ser devueltas, que se pagaron y no llegó ninguna, esos no los habían visto. ¿Qué les parece a ustedes? Pero no, todos tenemos que cerrar filas y decir, no, no, en España hay un sistema que analiza la corrupción de forma totalmente neutral. Pues no, señores, lo siento mucho, pero no es así. ¡Empezamos!